Sorpresa en Yen de la Encina ante la detención de nueve personas por su presunta implicación en el terrible asesinato de su vecina. Dos de los arrestados vivían en el pueblo y el resto en las localidades vecinas de Villares de Jadraque y Congostrina. Nadie podía imaginar esto. Aquí en el pueblo es tan pequeño que te enteras de unas personas y otras y otras. ¿Quién ha sido cada una? Es lo que no lo sé. Llevan aquí unos años ya trabajando y ahora los conoces de verlos, claro que sí. Los detenidos de nacionalidad búlgara y pertenecientes a la misma familia estaban totalmente integrados en Yen de la Encina. Normal y corriente, con su vida, con sus hijos, sus nietos y ya está, pero gente normal, muy agradable, muy integrada y nada más. El terrible suceso conmocionó al pueblo en el mes de noviembre. Alguno de los testigos afirma que vio entrar a una mujer en la vivienda de la fallecida, al parecer con intención de robar. La anciana de 90 años murió por agresión con un arma blanca. En el mismo ataque, su hermano de 87, que residía con ella, también resultó herido. Yen de la Encina es una pequeña población situada en la zona de la Sierra Norte de Guadalajara. Aquí a diario y en invierno puede haber unas 30 personas, pero es verdad que hoy el pueblo está totalmente desierto. Hemos visto muy poca gente por la calle y no han querido hacer declaraciones. Muchos de los negocios de aquí de Yen de la Encina hoy estaban cerrados. Los nueve arrestados han pasado a disposición judicial. No se descartan más detenciones porque el caso sigue en fase de investigación y con varias líneas abiertas.